Otro encuentro de puertos argentinos aquí en el Provincial Radio Online y en Provincial.com.ar con Ángel Elías, como siempre, que nos lleva a recorrer el mundo portuario de nuestro país, que naturalmente tiene noticias, tiene información, tiene actualidad, y por ahí decidimos arrancar en esta primera parte. ¿Cómo te va, Ángel? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las noticias justamente en esta última semana? O en estas últimas horas, respecto a los puertos de la Argentina. Bueno, varias. En realidad, algunas tenía pensado contarlas porque me parecen de una relevancia muy interesante, que es, por ejemplo, la exportación de torres eólicas, de partes de torres eólicas, que se fabrican en la provincia de Santa Fe, en nuestra provincia, y que van hasta Zárate. Desde ahí van en barco a un destino que es Estados Unidos, en este caso, pero se trata de una carga que no es tan frecuente que se haga desde una terminal portuaria de la Argentina. Eso es una novedad que se conoció ahora. En la provincia conocíamos desde hace mucho cómo funciona la empresa que lo fabrica. Pero bueno, es algo interesante para contar. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires, la semana pasada, o hace dos días, mencionamos la puesta en marcha de un observatorio para poder ir midiendo cómo evolucionan los consorcios portuarios que están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Ahora ha habido ya una reunión donde, a nivel del ministro de Economía de la provincia, han tomado la cuestión de constituir un foro consultivo logístico que permita no solamente hacer estadísticas, sino también, tengo toda la impresión, que es de coordinar políticas para que los puertos, muchos de ellos muy importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, funcionen de una manera en la cual se complementen unos con otros para mejorar la finalidad que tienen los puertos, que es integrar las cadenas de suministro y hacerlas más eficientes tanto para exportar como para importar, como para el cabotaje interno. Otra cuestión interesante es que hace unos días atrás, en la Administración General de Puertos, es decir, lo que más se conoce como el puerto de Buenos Aires, hubo una reunión muy interesante que juntó a los principales interesados, privados y públicos, legisladores, etc., en reformar, en replantear, en reconstruir la industria, la marina mercante argentina, que sin duda va a tener, como lo hemos hablado varias veces en su programa, una influencia muy fuerte también en la industria naval, en la industria de astilleros, etc., pero recuperar la marina mercante, ha vuelto a estar en la agenda de las autoridades, tanto del Ministerio de Transporte, como en este caso de la GP, de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, que se reunieron en Buenos Aires para ver cuáles son las medidas que hay que tomar para seguir con esta tarea, que había comenzado algún tiempo atrás, pero después hubo una ley de Marina Mercante que fue vetada en algunos de sus artículos, hoy se están dispuestos, todos están dispuestos a ver cómo se vuelven a poner en marcha. Y también otra novedad, que no es tan novedad, pero lo habrán visto en los medios nacionales, los incendios que se están dando en el delta del río Paraná, en las islas que están frente a la ciudad de Rosario, muchas de ellas son de Entre Ríos, que han motivado una movilización muy fuerte. Este fin de semana hubo un cruce en embarcaciones, kayak, etc., del río, planteando la necesidad de que, primero, que se logre algo que parece increíble, que no se está pudiendo lograr, que es que no se repitan los incendios, que están provocando en los humedales del Paraná, en las islas, un desorden en lo que hace a la fauna y al funcionamiento de este lugar tan importante, sobre todo para un momento como hoy, para compensar las cuestiones medioambientales. Los humedales juegan un papel muy importante que después lo podemos ver con un poco más de detalle. Pero bueno, no solamente se han repetido los incendios, sino que también hay una cuestión que no está directamente vinculada, pero es que la sequía en el río Paraná, o la bajante, mejor dicho, en el río Paraná, se viene repitiendo. Más que repitiendo, se viene manteniendo desde hace algún tiempo y es posible que perdure algún tiempo más. Es un evento que, también creo haberlo comentado, entre los meses de febrero, marzo, abril, generó una pérdida muy importante en términos económicos, porque la bajante del río genera una dificultad para los barcos para salir en toda su potencialidad. Los grandes barcos tienen que completar cargas en otros puertos y los barcos más pequeños, en algunos casos, tienen que salir con un falso flete. No van a completar otro puerto, como lo explicamos la otra vez, pero también salen con una pérdida enorme en capacidad de carga y, por supuesto, en dinero que se agregan en los costos del flete. Así que, bueno, ese tema del río, se me ocurrió que valía la pena comentarte que es un hecho bastante estudiado. Es bastante estudiado, algunos dicen ligeramente que se debe a que en el Paraná para arriba, es decir, desde la confluencia corriente y pasando por lo que se llama Paraná Superior, Brasil, etc., hay una influencia muy fuerte de las represas. Las represas al cerrar el paso del agua generan la bajante en el Paraná aguas abajo. Y, sin embargo, esto ha sido aclarado por autoridades del INA, del Instituto Nacional del Agua, de que las represas, en realidad, se dedican a generar energía. Y la energía se genera cuando el agua pasa y puede mover los aparatos que después van a generar esa electricidad o la generación de energía que se haga en cada una de ellas. Es cierto que Brasil tiene una gran cantidad de represas en el río Paraguay, en el río Paraná, en el río Guazú. Pero bueno, hay un diálogo que ha permitido en muchos casos trabajar en conjunto para, si se puede, aliviar de alguna manera la llegada de agua. Pero no ese es el punto principal. El punto principal está dado en que es muy llamativo, pero desde la década de los 70 está habido en el río y hoy lo que ha ocurrido es que se ha diseñado el cambio climático con los periodos que se denominan periodos que se da cada tiempo en el funcionamiento del río Paraná. Está claro. Esa es la tarea que hay que realizar todavía, pero esa es una cuestión con el desmonte en el Paraná superior y tiene mucho que ver también con el manejo de los suelos. La intención como hay que empezar a cuidar mucho más el ambiente. Así que esta es una cuestión que en los barcos es un poco pero desde el punto de vista de la comunidad en general es una pérdida muy importante. Ángel, ¿qué novedades ha habido con el tema de algo que venimos charlando desde hace tiempo que tiene que ver con la hidrovía? ¿Culmina si los plazos corresponden como están establecidos en 2021 la actual concesión y habrá que renovarla? Pero creo que hay novedades o al menos hay algún indicio de algún cambio al respecto, ¿no? Bueno, sí. Sí, exactamente. Tal cual lo planteas en una reunión que sostuvo a través de la web el ministro con la Fundación Mediterránea y también una reunión que se hizo con la Universidad Nacional del Litoral. Meoni tuvo la oportunidad de referirse a todos los temas que tienen que ver con el Ministerio de Transporte pero le puso especial énfasis sobre todo en la conversación con la Universidad Nacional del Litoral en la importancia que tiene el nuevo contrato de concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Concretamente la idea de que hay que renovar este contrato obviamente está muy clara porque en el 2021 se finaliza el contrato de concesión que tiene el actual concesionario. Ahora bien, un poco por el tiempo que llevó resolver los problemas que la pandemia trajo para el sistema portuario y por algunas otras razones se pensó que era y esto es lo que dijo hacer necesaria una prórroga de algún tiempo más al actual concesionario y trabajar por lo menos un año más en la elaboración de los pliegos para que quizá en el 2022 sea la fecha donde se le adjudique al nuevo concesionario. Muy rápidamente te vuelvo a recordar cuáles son las cuestiones por las cuales es tan importante el drogador de la hidrovía. Primero porque es la principal vía de salida de nuestras exportaciones. Segundo porque en la hidrovía no solamente salen cargas de granos y de cereales o de productos como harina de soja o aceite de soja etcétera sino que también entran y salen contenedores que van al puerto de Buenos Aires que está obviamente integrado a la hidrovía. Hay un intenso tránsito de cabotaje por lo tanto es una gran parte del comercio exterior de la Argentina que se mueve por esta por esta vía. La cuestión es que en la década del 80 y principios de los 90 la hidrovía a través del dragado del río Paraná comenzó a ser profunda y eficiente y permite la navegación de día y de noche durante todos los días del año. Eso ha hecho que bajaran los costos logísticos de las exportaciones que salen por el río Paraná que salen básicamente de la gran cantidad de puertos que hay en la zona de San Lorenzo Timbúes y Puerto San Martín. Bien, esa ventaja logística hizo que se desplazara la frontera agropecuaria que se pudiera cultivar mucho más y por lo tanto la exportación de granos creció notablemente. Los puertos invirtieron por supuesto hoy después de veintipico de años de dragado donde el dragado fue sin duda responsable en gran parte del aumento de nuestras exportaciones aparece la nueva realidad que se está dando y los buques son más grandes. Hoy el río Paraná requiere más que nada ser una vía de doble vía donde puedan cruzarse sin problemas el que va bajando el que va río arriba hasta Rosario cuando llega a Buenos Aires desde Buenos Aires hasta Rosario hasta Puerto San Martín y también una vía de vuelta para regresar y salir al océano y ahí a los destinos internacionales que básicamente es el sudeste asiático China etc. De manera que hay que hacer algunos cambios hay que mejorar la zona de cruce frente a algunos puertos hay que habilitar radas hay que darle más importancia a los puertos que están de Santa Fe hacia el norte hay que dragar con mayor profundidad de Santa Fe al océano para que los buques puedan salir con su carga a pleno por lo tanto la importancia que tiene que ese dragado se haga requiere de estudios el primer estudio es desde dónde a dónde hay que dragar y se decidió casi te diría que no hay en esto ningún tipo de dificultad ni de contradicción de que la hidrovía sea desde la zona de confluencia en corrientes digamos donde termina el río Paraná hasta el océano y no solamente la profundización se haga desde el océano hasta puerto San Martín y el puerto de Santa Fe sino que siga hacia arriba ¿para qué? para beneficiar a los puertos de Chaco a los puertos de corrientes a los puertos de Entre Ríos a los puertos de Misiones etcétera y junto con el ferrocarril a lo cual Meónig le ha dado mucha importancia se permita un transporte multimodal que permita integrar a esas regiones por lo tanto esto tiene una gran importancia y se resolvió de alguna manera está ya comunicado la conformación de una sociedad administradora de hidrovía una sociedad del estado compuesta por las provincias que tienen costa sobre la hidrovía y por el gobierno nacional a través de los ministerios de transporte interior y producción esa sociedad será la encargada de llevar adelante los pliegos luego será la encargada de poner en marcha el control que significa bueno que quien es el encargado de hacer el peaje lo haga tal cual se realiza por el contrato y uno de los objetivos también es que el costo de peaje sea un costo que permita realizar obras pero también mantener una ecuación donde la tarifa sea lo suficientemente económica como para permitir que nuestras exportaciones se puedan colocar en el exterior así que esa es la tarea en la cual ahora a través de una serie de reuniones que ya comenzaron con el consejo agroindustrial argentino que está integrado por los exportadores del campo y que llevan adelante productos de valor agregado en la agroindustria pero también con la unión industrial argentina en reuniones que se van a hacer con todas las organizaciones que tienen que ver con esto con los puertos públicos con los puertos privados para diseñar el mejor tipo de correcciones que hay que hacer a la vía navegable para que la vía navegable se maneje lo más eficientemente posible por lo tanto hoy ya comienza a haber opiniones que están muy bien que las haya desde el punto de vista de los agroexportadores desde el punto de vista de quienes opinan sobre cómo va a evolucionar la agricultura y la agroindustria hacia el futuro desde el punto de vista de los funcionarios públicos seguramente los legisladores hace poco ha habido un proyecto del senador Tayana para incluir dentro de las obras que se realicen la apertura de un canal que se denomina Magdalena que sería una manera también de complementar esta vía para conectar mejor con el sur de la Argentina pero también con los puertos que están cerca de Buenos Aires etcétera bueno esto es lo que hoy se está discutiendo y pareciera que se comenzó a mover esta maquinaria que tiene que atender a que la hidrovía es un generador de dólares que permitirían reducir la restricción externa que tiene la Argentina quizás más importante que Vaca Muerta al menos en este momento con tanto peso como puede tener el desarrollo de software de exportación como puede ser algún otro de los otros complejos que funcionan pero desde el punto de vista económico Marcelo el contrato de concesión del dragado de la hidrovía que se van a disputar las dragadoras más importantes del mundo porque es el contrato de obra pública más grande que va a tener la Argentina en los próximos años que hasta ahora ha venido funcionando con un mecanismo que seguramente se repetirá donde el peaje lo pagan los usuarios que tienen el mayor uso de la hidrovía con una fórmula sobre la tonelada de registro neta que tiene cada buque o el tránsito a lo largo de la hidrovía que realiza cada buque de manera que este es un tiempo donde va a haber que ver y buscar las mejores fórmulas para que la hidrovía siga siendo una fuerte ingreso de divisas para nuestro país y que además se reperfile dándole mucho apoyo a los puertos de las provincias y también mucho apoyo a que no solamente se exporten productos del campo con alguna industrialización sino que también pensemos en que en este tiempo está tomando más que la exportación de volúmenes físicos es muy importante agregarle valor a los volúmenes físicos entonces en vez de exportar solamente la harina de soja que es en general un es un alimento para los animales o para los peces en China sobre todo también seamos capaces de colocar en la góndola de los las góndolas de los chinos productos que tengan un gran valor agregado como pueden ser los arándanos o como pueden ser los langostinos y hay una serie de cuestiones más donde no solamente vale el producto en sí mismo sino que también vale la trazabilidad el bienestar animal del producto que se envía la experiencia del cliente para tener el producto más sano más compatible con las nuevas cuestiones ambientales y otra cosa muy importante que la Argentina tiene que afianzarse en poder enfrentar las restricciones que algunos países están poniendo la Unión Europea ha generado algún tipo de restricción que nos está perjudicando nuestra exportación de cítricos bueno habría que mejorar la calidad y adecuarse a esos protocolos para seguir con la exportación que tiene que ser una de las salidas de esta situación tan difícil en que está quedando la economía argentina como la mayoría de las economías del mundo pensaba Ángel en un poco esto que decías vos de la obra pública más importante del país primero en la generación de bueno labor que esto seguramente implica pero al mismo tiempo se da un poco en lo que decías antes de esta charla puntual sobre el tema hidrovías que es esta reunión que hubo en torno al puerto digamos a la Confederación del Puerto de Buenos Aires para volver a hablar de la Marina Mercante para con la Marina Mercante Argentina reinstalada lo que significa el movimiento de la industria naval digo va todo encadenado porque está claro que la hidrovía es el punto más importante que tenemos en la Argentina justamente para el movimiento de embarcaciones a nivel comercial ¿no? a nivel mercante claramente vos pensás que la Argentina tuvo una Marina Mercante muy importante que permitió hasta colocar trigo o maíz en países como China varias décadas atrás Elma era la Marina Mercante de la Argentina una empresa muy importante que quedó desguasada en los 80 y hoy la verdad que no tenemos barcos no tenemos barcos para trasladar Bull Carrier como para trasladar las producciones de la harina de soja o el aceite de soja a los mercados internacionales pero todo el tránsito de la hidrovía que va en cuanto a todo el transcurso del río Paraná tampoco hoy los barcos que más transitan la hidrovía o los remolcadores o los trenes de barcaza son de bandera paraguaya por lo tanto la Argentina está perdiendo un volumen muy importante de dinero en términos de frentes que no van a las embarcaciones argentinas y por lo tanto menos trabajo argentino etc. Acá de lo que se trata es que hay que acompañar este crecimiento de las producciones agroindustriales de hecho el gobierno nacional ha recibido a través de distintos funcionarios entre ellos el presidente de la nación a este congreso a este encuentro agroindustrial que se conformó este consejo agroindustrial tratando de buscar algunas coincidencias en términos de una fiscalidad que permita programar hacia adelante las inversiones pero bueno también no solamente tienen que trabajar los productores agroindustriales o el gran complejo agroindustrial sino también el río en sí mismo es una fuente de ingresos que tiene que ver con aprovechar la riqueza de nuestros ríos y la capacidad de nuestra industria también para poder volver a ser fabricantes de barcos de remolcadores de trenes de barcazas de barcazas etcétera esa es una tarea muy interesante que se ha comenzado a desplegar paralelo también a esta revitalización que va a tener la hidrovía cuando tenga ya su nuevo contrato y con su nuevo operador y aparte se hará en esta cuestión de la pospandemia donde seguramente cambia también el concepto del transporte de las cargas y donde creo y teniendo en cuenta que durante la pandemia el transporte digamos de carga a nivel fluvial o marítimo fue esencial se va a realzar su importancia me parece que puede haber ahí también un quiebre en cuanto a que definitivamente yo no sé si esto es a nivel mundial pero al menos en la Argentina se toma en cuenta esto ¿no? esto de que el transporte más económico más solvente pasa por las aguas pasa por el agua sin desmerecer los demás sistemas de transporte es más del cual vos recién acabas de dar un claro ejemplo de cómo de alguna manera conectar los trenes con los barcos y lo mismo puede ocurrir y ocurre permanentemente con los camiones hacer como un sistema único de transporte pero donde cada uno tenga su rol y me parece que la pospandemia le puede dar al ámbito fluvial y marítimo realzar su importancia ¿no? No te quedé para menor duda ha venido esta situación tan triste y tan dificultosa de que se resuelva rápidamente porque no sabemos por cuánto tiempo más vamos a coincidir vamos a convivir con esta con el COVID-19 pero sí ha permitido algunas cuestiones que son muy interesantes hoy en los puertos y justamente hace un día atrás se festejó el aniversario del Centro Despachantes de Aduana el Centro Despachantes de Aduana reúne a todos los aduaneros a las empresas que son auxiliares del comercio exterior y que de alguna manera son los que permiten que el comercio exterior funcione ese tipo de trabajo que era prácticamente todo presencial hoy pasó a despapelizarse mucho porque ya no pueden estar al lado de las cargas los trabajadores de las empresas de despachantes de aduanas y que se han dado cuenta en muchos casos que además de resolver el problema de la salubridad obviamente al no tener que exponerse presencialmente va a ser mucho más productivos entonces hoy ha habido ayer mismo una apelación a que todos trabajemos en conjunto desde todas las modalidades del transporte para mejorar el comercio exterior hacer mucho más eficiente para despapelizarlo para hacerlo mucho más adecuado con lo digital y esto ya está mostrando que los términos de productividad han cambiado mucho por lo tanto esta experiencia de todo lo que ha ocurrido en la pandemia donde ha habido que resolver situaciones muy difíciles con los tripulantes etcétera también ir reconociendo otras maneras de hacer más eficiente el sistema de transporte hoy la intermodalidad o la multimodalidad es decir donde conviven distintos modos de transporte es una ventaja excepcional porque desde el punto de vista hasta de la salubridad el hecho de que el contenedor vaya desde la zona en que se produce el producto que se cargue y llegue hasta el puerto y del puerto se baja del ferrocarril y del ferrocarril se sube al barco o en algunos casos cuando hay una tarea de última milla que se hace a través del camión se encuentra con que el camión es muy eficiente y muy flexible para distancias cortas y que si se aplica el multimodalismo de una manera inteligente no va a perder trabajo el camión al contrario va a ser mucho más eficiente y seguramente también va a tener mayores ingresos por mayor cantidad de viajes el ferrocarril tiene una especial condición que es la economicidad que supone en distancias un poco más largas por ejemplo cuando viene un contenedor sobre un vagón de ferrocarril desde Mendoza hasta el puerto de Rosario esa es una carga que verdaderamente se paga mucho menos y eso hace que se pueda combinar con el barco que hace la larga distancia hasta el puerto de destino en otros continentes mejorando la eficiencia de la matriz logística de la Argentina que hoy por hoy es una de las más atrasadas que hay en el planeta porque tenemos una hiper dimensión del camión en cuanto a sus recorridos y una presencia casi nula del ferrocarril que hoy creo que hay que resaltar que se está recuperando en algunos lugares acá en el puerto de Rosario y al 25% de los contenedores que entran lo hacen por ferrocarril y por otra parte también rescatar el valor obviamente además del ferrocarril y del camión del barco en las distancias largas la matriz que tenemos es una matriz donde hay prácticamente cero de transporte fluvial hay una cantidad de transportes en camión y de ferrocarril pero el cero de transporte fluvial tiene un costo muy importante para la competitividad media de la economía argentina por lo tanto trabajar en la intermodalidad es un verdadero desafío Ángel te pregunto por último a partir justamente de esto que estás hablando de la intermodalidad esto puede llegar a reducir costos puede llegar a mejorar los tiempos como evalúan en general cuando esto digamos esté en marcha cuando se pueda conectar todo las tres cosas Marcelo vos fijate que la reducción de costos es ostensible es muy notable la cuestión de mejorar la seguridad también del transporte vos sabés que cada contenedor que subís a un vagón de ferrocarril estás sacando a un camión de la ruta de la Argentina para algunos tramos ¿no? por lo tanto tanto por la seguridad como por los costos lo que se da es un impulso muy fuerte a algo que de ahora en adelante va a cobrar muchísima más importancia que es la logística hoy los países están comenzando a repensar la logística ¿no? todo lo que puedan lo van a tratar de fabricar lo más cerca posible para un país muy lejano de China es como muy difícil pensar lo que ha estado sucediendo que han tenido que esperar una logística de varias y sucesivos cambios de transporte para llegar a recibir un elemento para la salud como puede ser un respirador ¿no? algunas producciones tienen que ser hechas muy cerca de los lugares de consumo algunas cuestiones como por ejemplo esto que surge de la agroindustria que salen estos productos que estamos exportando mayoritariamente en la Argentina bueno algunos países van a seguir siendo demandantes de alimentos porque además la demanda de alimentos en nuestro país es privilegiado para eso es inelástica cuando hay una baja en el funcionamiento económico en la distribución de los ingresos lo que menos baja lo que más baja es lo que más elasticidad tiene es decir se deja de comprar los alimentos mantienen un nivel de consumo siempre elevado y hoy hasta en esto que está apareciendo que es la aparición del Estado ocupándose de nuevas cosas la seguridad de la alimentación va a tener que ser garantizada por los propios Estados por lo tanto hay que pensar la logística que sea lo más eficiente posible para esta nube del Estado tal cual bueno Ángel como siempre interesante estas charlas que tenemos y las noticias que vas dando y nos vamos involucrando cada vez más en esta cuestión y ojalá que hoy fue un programa con expectativas de positividad hacia el futuro respecto a lo que puede llegar a venir esta posibilidad de trabajar en torno a una recuperación de la marina mercante seguir de cerca lo que será la reconversión de la hidrovía en los próximos años y bueno y la interconexión o interconectividad entre los distintos sistemas de transporte ojalá que armoniosamente vaya todo poniéndose en práctica por el bien de todos de quienes trabajan en los ámbitos que mencionamos y también del país mismo porque esto le va a dar por supuesto mayor cantidad de ingresos de divisas ángel seguimos la semana que viene te parece nos vemos un abrazo con ángel elías por supuesto aquí en puertos argentinos por el provincial radio online y por provincial punto com punto ar seguimos la semana que viene con todos ustedes